Hola, buenos días, bienvenidos a Jugaolsim, el canal de aviación virtual. Bueno, yo como ya me vais conociendo, me llamo Juan y voy a intentar ayudaros en todo lo que pueda. Hoy vamos a hacer un vídeo cortito, aquí en el aeropuerto, prácticamente sin movernos, en el que, más allá de haber energizado el avión y haber hecho un pequeño plan de vuelo que ya lo tengo preparado, que ahora os voy a enseñar, que se tarda en 5 minutos, os voy a enseñar cómo yo utilizo los fixed points de la CDU del avión para que me ayude en caso de fallo de sistemas, o en caso, por ejemplo, me falle un motor, o tengo que ir a un aeropuerto que desconozco, bueno, pues vamos a hacerlo, que es muy fácil. Como veis, estamos en tiempo real, aunque hoy no me voy a conectar a IBAO, y vamos a entrar directamente a la cabina del avión, ¿vale? Bueno, como veis, simplemente he metido los puntos para alinear, he alineado, el avión está energizado a lo mínimo, no he prestado ninguna atención ni a luz, ni a botones, ni a nada, simplemente está el avión energizado, he esperado los 7 minutos para que se alinee, y ya tenemos la CDU funcionando. Os explico qué es lo que he hecho. Bueno, pues un plan de vuelo pequeño entre Santander y Coruña. Ni siquiera lo vamos a volar, no vamos a salir ni de Santander hoy. Pero bueno, para poder poner unos puntos en la carta y que veáis en las cartas qué es lo que utilizo y cómo lo hago, os he hecho este pequeño plan de vuelo, ¿vale? De las cartas vamos a utilizar las Airports, esta por ejemplo es de Santander, entonces vamos a utilizar la pista en uso, que es la 29, bueno, hoy no hay viento, ni hay meteorología, ni hay control, nos da igual, vamos a utilizar la que sea. Entonces hoy vamos a utilizar como pista preferente la 29, entonces utilizaremos radiales 111 y radial 291. Aquí está debajo, este es el número de pista y este es el rumbo radial que corresponde, depende si vamos o venimos de un board y lo tenemos delante o detrás, ¿vale? En esto no me voy a meter hoy porque es un poco complicado, lo haremos otro día si es menester. Y en la llegada igualmente, en Coruña vamos a utilizar esta carta también, y aquí vemos que tenemos una pista 21 que es preferente con sistema PAPI, en el que tenemos un radial 213 y un radial 033. Estos son los radiales que vamos a utilizar, ahora veremos, ahora os voy a enseñar como yo lo hago para que os puedan ayudar en vuestro caminar, que diría el cantante, ¿no? Bueno, simplemente nos metemos a la cabina del avión y vamos al plan de vuelo, ¿qué es lo que he hecho? Voy a poner, alinear los inerciales que como veis ya están alineados y he metido en la salida y en la entrada desde Santander a Coruña. Bien, a partir de aquí ya lo voy a hacer todo con vosotros, no vamos a poner ni la ruta de compañía, ni el alterno, ni viento, ni la tropopausa, ni la temperatura, no vamos a utilizar nada porque ni siquiera vamos a mover el avión, ¿vale? Vamos a flight plan, entonces tenemos una salida y una llegada. Bien, vamos a meter los puntos intermedios, entonces como veis, los puntos intermedios. Gracias. 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 Y ahora metemos, Ampur. Lo ponemos, Next Waypoint. Ya está metido ¿De Ampur a Ocea dónde vamos? ¿A Coruña? No, tenemos que ir a Santander Pues lo ponemos L, Lima, Eco, X-Ray, Juliet Perdón, lo voy a borrar porque si no no lo haremos bien Entonces entro en Ampur SNR Ampur Vamos a hacerlo bien hecho DSR, Ampur Entro en Ampur ¿Y de Ampur a dónde vamos? Lima, Eco, X-Ray, Juliet Y lo metemos como Nuevo Destination ¿De acuerdo? Entonces ya saca todos los demás del plan Y solamente hará este ¿Vale? De Ampur Vamos a meter, vamos a quitar esta discontinuidad ¿Cómo lo haremos? Entrando en el aeropuerto y marcándole la llegada Que le haríamos por la ILSZ29 Y no le vamos a poner Start porque vamos, digamos, de urgencia Entonces le ponemos que no hay Start Y nos vamos al Flight Secundary Entonces vamos a verlo aquí Vamos a ver qué es lo que hemos hecho aquí Ponemos Plan Ponemos Más grande Y aquí veréis Que Aquí quitar esta discontinuidad Entonces la quitamos Y ahora está el plan completo De acuerdo De acuerdo, mirad Entonces salimos No se va a ver perfectamente Pero bueno, sí se va a ver Porque lo vamos a hacer aquí Salimos del aeropuerto Con el motor estropeado Damos la vuelta Nos llega a Ampur Que estaría aquí Y nos mete en la aproximación De acuerdo Bien Pues ya tenemos el secundario Vamos al Flight Plan Normal Flight Plan Normal Ahora Este es el kit de la cuestión Este es el kit de la cuestión De lo que íbamos a hablar hoy ¿Cómo ponemos los puntos? Los Fixed Points Para ayudarnos Pues bien Vamos a cualquier punto Puedo ir a cualquier punto Aquí me sale Fixed Infor Pero normalmente Bueno, está bien Saber que vamos a la pista LXJ Lima Echo XR Julit 29 Pues le doy aquí Me meto en Fixed Infor Y aquí me la deja puesta Y sé que el Fixed Infor Es con respecto a la pista Que voy a utilizar Aeropuerto y pista Yo no puedo poner allí Puedo poner muchas cosas Pero como yo lo utilizo Es así Entonces es Lima Echo XR Julit De la 29 Este es Con respecto a qué Voy a hacer La ayuda El punto de ayuda El punto de ayuda Es con respecto a esta pista No a otra Podríamos poner la 11 Y entonces sería un punto de ayuda Para la otra cabecera Con otro viento No, no Vamos a utilizar Santander 29 Entonces en este radial ¿Qué radial pongo aquí? Pues nos vamos A la carta de aeropuerto Y vemos que el radial De entrada No es este Eso es un error El radial No es este Eso es un error La carta de aeropuerto ¡Vale! ¡Vale! Gracias. 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 Al aeropuerto de La Coruña, pista 21, y lo colocamos rumbo de entrada 033. Vamos, el radial, que no es rumbo de entrada, disculpad. El radial que nosotros necesitamos es el 033. Y también utilizamos el 213 tal y como ponían las cartas. ¿De acuerdo? Aquí está. 033 y 213. Bien. ¿Qué arco vamos a poner? 6 millas. Lo mismo que en el anterior. Y ahora seguimos con el cuarto punto. Cuarto punto. ¿De acuerdo? La Coruña. Pista 21. Y con respecto a esto, vamos a utilizar otros dos radiales, que son el 043 y el 023. ¿De acuerdo? Estos son los radiales que necesitamos. 023 y 043. 023 y 043. Pues vamos a ponerlos. 023 y 043. 023 y le damos distancia a 15 millas para alias. 15 millas. Vamos a ponerlo. Bien. Este es el plan de vuelo. Santander. Esto es la ayuda de Santander. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ponernos en plan. Y vamos a ir yéndonos hacia el aeropuerto de Coriña. Y ahí lo tenéis. Nosotros vendríamos por aquí. Si veis, está la llegada. Pan, pan, pan. Hace el arco. DME. Hace el arco DME. Y si tuviéramos algún problema con la navegación, con lo que fuese algún instrumental que se nos estropea, si tenemos esto en pantalla, lo que hacemos es seguir y llegar a este radial que nos llevaría a pista, llegar a este radial que nos llevaría a pista, que de hecho es el localizador. Y llegaríamos a este radial en caso de que nos pasáramos, que también nos lleva a pista. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. No tiene más. Espero que os haya quedado claro. Porque no tiene ninguna dificultad. Sin embargo, es utilísimo. Es utilísimo. ¿De acuerdo, chicos? Luego, además, si esto lo complementáis metiendo en navegación los ILS correspondientes, porque os recuerdo que en este caso, por ejemplo, aquí en Santander, lo vamos a mostrar porque ya que estamos, lo vamos a mostrar. El IS Zululu de la 29 sería 110,9 y un curso final de 291. Bueno, el nombre de esta llegada, de estas aproximaciones es Sierra Tango Alfa. Santander, Sierra Tango Alfa. ¿Vale? Entonces, en caso de que tuviéramos que hacer una frustrada, fijaros que ya está puesto. Sierra Tango Alfa. Pero, ¿cómo me aseguro que esté bien puesto? Poniéndolo en mayúsculas. Sierra Tango Alfa. Ahora está correctamente colocado. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo que hacer una llegada con ILS, con un solo motor, con lo que sea, pues en realidad ya estaría colocado. ¿De acuerdo? Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o necesitáis alguna aclaración más con respecto a esto, pues nada, dejármelo en los comentarios. No olvidéis suscribiros y si queréis estar atentos, no os hace falta estar atentos. Si marcáis la campanita, os ha gustado. Si no voy a escalar, se Aggress掉 la campanita, os hace falta estar di cuenta con respecto a esto, pues sí le tomó. Gracias.